Apoyan las ideas, porque es así que podemos ayudar al mundo. Somos Afro es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo creada para empoderar a las comunidades y pueblos afrodescendientes en toda la región de América Latina y Caribe con el objetivo de acercar las comunidades afro a los gobiernos de la región. Juan, Marta y Nacho llevan vidas muy diferentes. Cibervoluntarios somos emprendedores sociales que nos dedicamos a promover el uso de las nuevas tecnologías como una forma de empoderamiento ciudadano. Ayudamos a los ciudadanos a que mejore su situación social a través de todo tipo de herramientas tecnológicas. Todos ellos tienen algo en común. Son cibervoluntarios. Es importante que estas iniciativas se le acerquen a toda la comunidad, a pequeñas ciudades que tienen grandes cosas por hacer. Entonces soy orgullosamente tuluña, orgullosa de mostrarles todo el potencial que tiene mi región, todas las comunidades, giggers, emprendedores anónimos, capítulo Tuluá, Wordpress, Tuluá, la comunidad Startup Weekend. Hay mucho por mostrar, no solo en Tuluá. Porque los cambios los hacemos en conjunto. ¡Susamen sind wir stärker! Es muy importante disponer de una herramienta de participación digital y comunitaria como Somos Afro porque a través de las redes sociales y de la propia plataforma a disposición de las comunidades en forma gratuita y en un formato diseñado muy simple y muy sencillo, vamos a poder generar un mayor acercamiento y participación comunitaria entre el pueblo afrodescendiente y los gobiernos. Nosotros hoy por hoy tenemos más de 1.500 cibervoluntarios en toda España y tenemos una metodología probada en la que a través de ella trabajamos con más de 700 organizaciones en toda España y ayudamos a unas 40.000 personas todos los años a que usen ese tipo de herramientas tecnológicas para mejorar algo de su vida, de su entorno social. Y en Tuluá no solamente apoyamos el activismo digital, también lo generamos. Este año con la nueva administración nos hemos pegado mucho en el cuento de enamórate de TIC, queremos lograr que la comunidad se enamore de las TIC. Por eso en los puntos Vive Digital se hacen grandes esfuerzos. Nosotros traemos eventos como Startup Weekend. Hicimos el primer Startup Weekend dedicado a ciudades inteligentes, donde los chicos, los jóvenes presentan ideas de base tecnológica de cómo hacer una mejor ciudad. Nosotros desde Somos Afro hemos decidido tener una fuerte presencia en la red social Facebook. Desde ahí promovemos todos los temas con criterios de pertenencia de la comunidad afrodescendiente y desde allí estamos con más de 30.000 seguidores y muy contentos de acompañar la causa. Porque todos somos afro.